¡Hola a todos! Estamos aquí en la demo de Resident Evil 3. Vamos a empezar esta demo. Ah, cabe decir que lo puse en idioma, en las voces, mejor dicho en japonés, así que perdónenme chicos, pero van a tener que leer. Estoy jugando la versión de PC. La versión final puede definir de esta demo, no puedes guardar o cagar tu partida en esta demo. Ok, perfecto. Así que básicamente hay que hacerla del tirón, porque mi idea es completarla o ver hasta dónde llega esta demo. No, 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 no. ¡Gilio! 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 Ok, perfecto. Vamos a ver si por allá hay algo. Vale. A ver si hay algo por aquí. No hay nada, nada. No hay nada. ¿Se puede ir por acá? No. Nada. Ok, perfecto. Era simplemente para ver lo que había. A ver. Ya les digo que voy a jugar tranquilo. Oh. Munición, ok. ¿Quieres agarrar la puta munición? Ahí estamos, ok. El manual. Manual de munición de VCs. Entonces, ¿qué carajo? En el campo de batalla, si te quedas sin munición, tu programa vale menos que un pimiento. Si no quieres morir ahí afuera, metete estas fórmulas básicas en tu maldita cesera. Vale. 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 más pobra de alta calidad vale de... bueno de... ¡ay! de matralladora, pobra de alta calidad por 2 una vez que estés listo salid ahí afuera y uníos a la fiesta vamos a darle de cenar a esos cabronazos pero eso sí, tened cuidado de no convertiros en el postre ok, perfecto, salgo con este, perfecto, vámonos como les decía voy a jugar tranquilo, voy a explorar, vamos a ver que esta demo voy a disfrutar esta demo, mejor dicho, a ver... que bueno, es el único Resident Evil que jugué y que terminé, la verdad es el único, no jugué ni el 2 ni el 1, fui de detrás del 3 primera página del diario, asesinatos caníbales, toda la información en la gris mañana del 25 de septiembre, un testigo muy nervioso llamó al RPD para informar de un asalto un hombre descrito como desalineado, con pinta de vagabundo, atacó a un viadante al norte del museo artístico LAMPS los policías que respondieron descubrieron el cuerpo mutilado de una mujer cerca de un contenedor de basura tenía docenas de mordiscos por todo el cuerpo y sus miembros habían desaparecido lo que indica que es posible que fueran devorados, es el tercer incidente de este tipo en Raccoon City este mes así que, ¿quién ha sido? ¿quién ha estado dándose un festín de carne humana? aquí en Red Comet tenemos la horrible sensación de que la enfermedad caníbal que los pacientes del hospital Spencer llevan sufriendo desde agosto no se limita a la comida de la cafetería, nuestros reporteros se han infiltrado en el hospital Spencer han preguntado lo que nadie se ha atrevido a preguntar y han vuelto con historias de terror que les escogerían el estómago pasen a la página siguiente para leer el reportaje completo bueno, no tenemos página siguiente vamos a continuar reactiva la subsección, objetivo, reactiva la subsección, ok oh, las plantas si bueno, entonces si, es con la I de inventario si, se pueden combinar para crear pociones más potentes el problema que veo va a ser el inventario ese es el problema que voy a ver que seguramente va a haber bastantes cosas que vas a querer agarrar pero no vas a poder porque no tenés espacio pero bueno, eso crea un poco de tensión y demás el 4 esta caja se ve en rara, así que supongo que pero, ¿y el? ¿y el? ¿y el? ¿la quieres romper? es lo que te ha costado hierba roja, ok volvemos al número 2 ok, por lo visto no hay nada más por aquí esto me recuerda esto me recuerda haberlo visto en algún juego ¿el 1? ¿el 2? es que no recuerdo pero me suena oh manual de hierba del VCC aquí en el VCC no tenemos tiempo para aquellos mequetrefe que se arrastran de vuelta a la base cada vez que tienen un arañazo iros a casa con mamá si ya estáis cansados de mamar leche materna os aconsejamos que memoricéis estas fórmulas mezcla de gran potencial hierba verde 2 mezcla de potencial máxima hierba verde más hierba roja o hierba verde 3 veces ok espérate pide los auxilios estos no pueden fabricarlos coge lo que puedas y con esto hemos terminado vayamos al grano y acabemos con la misión necesito una cerveza ok, salimos nomás esto es el baúl ahí lo tenemos vamos a dejar esto si, vamos a guardar ahí él me guarda la poción a ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¿es una caja? no, no es una caja y acto no había nada más ok que empiece la fiesta acá tenemos el primero ok hola toma ¿en serio? ok perfecto headshot también que me empecé no, seguramente no lo tengo puesto en la máxima calidad pero ve es hermoso esa tensión que te causa este puto juego lo que sufrí para pasarme el 3 es que son 2 más con esa cámara quieta que no sabía lo que iba a venir en la siguiente pantalla era uff ya estamos, ¿no? están muertitos, ¿no? se me quedan ahí quietecitos recién empezamos y ya lo estoy pasando mal es increíble estás muerta, ¿no? sí, está muertísima perfecto pasos rápidos ¿eso se puede abrir? no, por lo visto no ¿y esto? ok, ok hay que buscar algo para romper esto ok, 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 ok ¿vos tenés algo? no, no tienes nada Raena de hielo, hijo de puta claro, jódete ok, entonces supongo que vamos a necesitar algo para apagar el fuego Si, una manguera Ok, ok, ok Mierda Pero obviamente como todos los juegos El contenedor que tengo al lado Ese rojo explota A ver, vamos a esperar que vengan para acá Un poquito más Pum Y ahí lo tenemos GG Agarra la pólvora Uff, son cuatro Son bastantes Pero vamos a tener que limpiar la zona Una menos, creo, no Ahora si Mierda Mierda Perfecto Perfecto Pero Te quería morir Espero que estén muertos Hijo de puta Hijo de puta Todavía le saqué la gorra Pero muérete Ok, perfecto Ahora vamos con el gordito Mierda Mierda Hija de tu mamá Que te quedes ahí tirada en el piso Te digo Muérete Ok Por favor, dime que no se levantan Por favor, dime que se queden ahí Por favor, dime que se queden ahí Por favor, dime que se queden ahí Dime que todos están muertísimos Esto, seguimos sin poder abrirlo Esto no es nada ¿Acá qué hay? ¡Oh! Perfecto ¿Y esto qué es? Ah, más plantas Perfecto Mientras más cura mejor Bueno, acá tenemos el El baúl Entonces esto sería una zona segura Así que supongo que por acá Estaría una máquina de escribir Ok En serio Qué mal me deja el cuerpo esta mierda loco También que no... Soy bueno con los juegos de miedo Pero joder Una tensión me queda Vámonos, vámonos Vámonos Y la puta madre que me parió ¿Hay algo por acá? Perfecto Más balas Hijo de puta Hijo de su madre Uh, perfecto Desploteé la cabeza ¿Qué más quiere? Supongo que ya está muerto No Pero muérete ¿Cuánta bala le tengo que dar Hija de tu buena madre? Mierda Se me están juntando Se me está juntando el ganado Hijo de puta Hijo de puta No me co... Pero si le estoy dando como loco Oh Puta que me parió Tranquilo... Espero que vos estés muerto El 4 Pólvora, ok Bueno, vamos al número 2 Más son, pero Son re duros Me quedan 11 balas Genial, hubiese aprovechado esto, es que soy imbécil Eh A ver si lo puedo traer Para hacer explotar esto Oh, es que está muy lejos Ven, 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 ven Ven para acá, para aquí, para aquí Ven, 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 ven Perrito, 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 perrito Bien, bien, zombie, zombie, zombie Buen chico ¿Quién es un buen chico? ¿Quién es un buen chico? Tú Puto ¿Qué hay acá arriba? Ah, ok Está muerta, ¿no? Sí Está muertísima Oh, más balas Perfecto ¿Cómo hago con inventario? Ok Entonces podemos Combinar esta con esta Y tenemos Esas ricas 30 balas Perfecto Hijo de tu mamá Yo lo que estoy pensando El asco ¿Se puede abrir para dos lados O simplemente para un solo lado? Ok, para este lado Hijo de puta Para dos lados Es injusto Fuera de aquí ¿Dónde estás? Muérete Por favor Muérete No me veo ni imaginar El asco Que van a dar las arañas No me veo ni imaginar Oh, pólvora Me lo llevo Ah, la puta que me parió Que el ratón no se quede en la ventana Me está dejando Una bronca No me importa Diario del dueño de la farmacia 24 de agosto Este nuevo técnico capilar de Umbrella Está volando de las estanterías Todos sus productos funcionan de maravilla Por lo que no me sorprende Me lo esperaba Así que hice un pequeño gigantesco Un pedido gigantesco Mis instintos no me han fallado En serio No tengo más que bendiciones Beneficios Y cada vez lo conoce más gente Sin embargo He oído algunos rumores Sobre extraños incidentes últimamente Igual debería invertir en una buena caja fuerte Para guardar todo este pastizal Que me está entrando 2 de septiembre La caja fuerte nueva es perfecta Nadie sabe la combinación Ni siquiera mi querida esposa Es un secreto entre mi reina Akuakure y yo Y ella nunca se lo diría a un ladrón Akuakure y esa ¿Quién carajo la conoce? Eh... 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 No estoy medio tocado Lo supongo que todavía no pasa nada Y esto... Hijo de puta No, no, pero entras un normal La puta que te parió Jill Puta que te parió Pero... A ver... A ver hijo de tu buena madre No, no, ven para acá Ven para acá Sí Como que no traspasa el vidrio, ¿verdad? Vamos a cargarnos Así ya estamos libres De esta zona de zombies Pero... La puta que me parió Que puntería de mierda que tengo Ok Perfecto Pólvora de calidad Perfecto Aunque todavía no tengo la escopeta Oh En serio acabo de movilizar el juego Acqua Oh Ahí tenemos el código Espera que voy a sacar una foto Porque obviamente no me voy a acordar Ahí estamos A ver Vamos a la caja fuerte No hay nada más, ¿verdad? Pues supongo de que no No puedo saltar Oh, oh, oh Hielba roja Ah, pero no tengo nada No tengo para dónde No tengo cos Hueco en el inventario Bueno, bueno Podemos Usar Y ahora Me lo puedo llevar Y hacerla más potente Sí, sí Llévatela, llévatela Que te la quieres llevar A Jill Ahora, perfecto Es una demo Y la estoy pasando de mal A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si descubrimos La contraseña A ver, a ver, a ver Eh, ¿cómo será esto? Tenemos Nueve Creo que la cagué, ¿no? Creo que la cagué, ¿no? O sea Nueve Ah, ok Es que no sé cómo funcionan las cajas fuertes, la verdad Nueve Uno Ocho Perfecto Perfecto ¿Qué es eso? ¿En serio? ¿Mejoras para la pistola? Para, 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 para Inventario Combinar Con esto Perfecto A ver Esto ya es nuevo Combinar Y ahora la mira es Tampoco cambia mucho, ¿no? Eh, a ver cómo vamos de tiempo Vamos por 23 minutos Así que bueno Vamos a dejarlo por aquí Yo voy a seguir grabando Para poder terminarme la demo Pero bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!